Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¿Qué tal amigas y amigos? Muy pero muy buenos días, es un verdadero gusto, es un placer estar compartiéndonos con ustedes esta jornada correspondiente a hoy miércoles 3 de febrero del año 2020. Estamos primeramente muy agradecidos por Dios que nos está dando su bendición, nos está regalando un día más de vida. Estamos también agradecidos con ustedes que nos dan su sintonía, nos dejan entrar a sus hogares para nosotros llevarles información y opinión. Reciban además el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción, pero de manera especial de quien les habla Martí, Hurtado y Pimentel. Vamos entonces a hacer un breve recorrido por las notas más importantes que hoy destaca la Gran Pensa Nacional, los diarios digitales del país. Hay titulares que nosotros leemos casi de manera textual para ustedes, pero además le hacemos comentarios adicionales porque este programa, Aplomo Limpio, de acuerdo a la ley, de acuerdo a su formato también, está clasificado como de información y opinión. Opinamos aquí en Aplomo Limpio. Vamos entonces con las principales notas, bueno, tienen que ver con el combate al coronavirus, al COVID-19, que ha sido devastador, hay unos nuevos rebrotes, se habla entonces de las vacunas. Y en este sentido, ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, expresaba entonces, y por fin asomó la posibilidad de una fecha. Dijo que posiblemente en el mes de abril, en el mes de abril, se estaría iniciando el proceso de vacunación en nuestro país. A tal efecto, por allí se habla de que ya hay algunas vacunas adquiridas por parte de Venezuela. Creo que hay como cerca de 10 millones de dosis compradas de la Spoon 5, que es la rusa. Se habla también de negociaciones con AstraZeneca, con Pfizer, entre otras cosas. Este es lo bueno. Ojalá, ojalá entonces esto siga con buen pie. Y aupamos mucho, además, las negociaciones, el diálogo, las reuniones que vienen realizando tanto el gobierno, la oposición, con la organización panamericana de la salud en torno al COVID, en torno también a las vacunas. Esto es importantísimo. Ojalá esto le dé también un ejemplo a este diálogo de salud, le dé también un ejemplo al diálogo político. Y salgamos por fin a trabajar todos los venezolanos por un solo país. Y hablando de uno solo, ayer leíamos las declaraciones que uno de los especialistas más importantes de nuestro país, el médico infectólogo Julio Castro. Julio Castro hacía también una observación importante, que no es el momento de que aquí se esté entonces discriminando una u otra vacuna, que opine tanto el gobierno como la oposición cuál vacuna conviene o no. Porque decía Julio Castro, del médico Julio Castro decía, que no puede haber una vacuna para los opositores, ni puede haber una vacuna para los chavistas. Decía que tiene que haber una sola vacuna y hacia allí tienen que estar orientadas todas, todos los esfuerzos, todos los trabajos. Y recomendaba que aquí lo más importante, además, es que exista un solo plan de vacunación. Palabras importantísimas de una autoridad en esta materia como lo es el doctor Julio Castro. Vamos también a comentar para ustedes que ayer el chavismo celebraba, conmemoraba 22 años de la juramentación del presidente Chávez, cuando se juramentó por primera vez como presidente de la República, que fue entonces 22 años ya. Fue entonces el 2 de febrero del año 1999. Ayer veíamos algunos videos, ayer veíamos entonces lo que después sería historia, cuando estaba el diputado Dávila, que a la postre era el presidente del extinto Congreso Nacional. Recordemos que después vino el chavismo y cambió todo, le cambió todo el nombre. Ahora es la Asamblea Nacional, pero era el extinto Congreso Nacional, que era bicameral además, porque decía la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Pero recordamos también y veíamos algunas imágenes en los canales oficialistas, en el canal oficialista, sobre todo en Venezolana de Televisión, la cara de tragedia que tenía el doctor Rafael Caldera, porque cuando Hugo Chávez se estaba juramentando, ya Hugo Chávez era irreverente, entonces, delante de una eminencia de seriedad y de compostura política, como el doctor Rafael Caldera, Hugo Chávez entonces al juramentárselo, dijo esta frase, juro sobre esta moribunda constitución. Y efectivamente, en ese año se nombra la Asamblea Constituyente, elaboraron una constitución, quizás con defecto y todo, pero fue aprobada por el pueblo de Venezuela el 15 de diciembre, en plena tragedia de Vargas, 15 de diciembre de 1999, pero por lo menos se le sometió, se le sometió al pueblo a consideración y al pueblo votó, el pueblo votó por esa constitución que está vigente, que es la constitución del año 1999, porque antes teníamos la constitución del año 1961. Aquí vale la pena hacer un comentario, entonces, para evaluar qué hizo la Asamblea Nacional Constituyente nombrada hace tres años y que feneció, prescribió hace días apenas en diciembre, no hizo ni una coma, ni una coma a la nueva constitución, esos constituyentes nombrados, como dicen algunos sectores de la oposición, de manera fraudulenta, porque pusieron ellos la regla, etcétera, etcétera, y por supuesto, como es costumbre, en los errores de la oposición, que no participaron tampoco. Bien, esas son algunas, entonces, de las informaciones más importantes que nosotros podemos destacar a esta hora para ustedes. Vamos, entonces, a hacer la pausa y al regreso vamos a estar conversando con Omar Martínez. Omar Martínez es un destacado dirigente político, un destacado dirigente social del municipio de Los Taques. Ahí sí hay problemas, los problemas del agua son gravísimos. Y hay problemas de verdades, medias verdades y medias mentiras. Estaba escuchando el programa de Pedrito Colina, decían que el cronograma hoy le tocaba agua a Nueva Jayana, que la tocaba a Comajacoa. Y algunos decían que sí estaba llegando agua, pero ahí viene la avalancha de llamar al programa de Pedrito, que es falso, que es mentira. Entonces, ¿a quién creer el hecho? ¿A quién se le puede creer, entonces, la hidrológica en este sentido? O al pueblo que utiliza a los medios, a nosotros, los medios de comunicación, entonces, como ventana para decir sus verdades. Vamos a la pausa y al regreso. Omar Martínez, aquí, en Aplomo Limpio. Inicio del espacio publicitario. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai, charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. ¿Qué es Mirasol Restaurante? Mirasol Restaurante es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurante es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurante es buen gusto. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya, les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634 Seguimos con Aplomo Limpio Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falcón y a Canal 6 del Estado. No es el viernes a las 8 de las 9 de la mañana. Presentamos ya a nuestro invitado, Omar Martínez, destacado dirigente social, dirigente político del municipio. Es un municipio, bueno, que es uno de los municipios más importantes de la península de Paraguaná. Uno de mayor potencialidad que tiene en cuanto a, no solamente en el turismo, la industria pesquera, la industria, había unos proyectos hermosísimos, con Asquinave, como un monstruo naval allí. Había el proyecto de una petroquímica también. Pero cuando usted analiza la situación hoy en día del municipio de Los Taques, el problema del agua, el problema gravísimo. Había una, se perdió una hermosa oportunidad de tener una planta desanizadora, que esa, ahí duerme el sueño, no de los justos, sino de los injustos, los que se robaron, los cómplices también, o los que no hicieron nada, por tratar entonces de activar esa planta desanizadora, que iba a ser la solución no solamente para los habitantes, sino para las personas que eligen al municipio de Los Taques como su destino turístico, que a pesar de la crisis, a pesar de la pandemia, son muchos todavía, son muchísimos. Bueno, con Omar Martínez podemos hablar de eso, pero hay un tema, chicos, que a mí me llama la atención, porque en el municipio de Los Taques hemos estado leyendo en los últimos días que hay un repunte de algunos, muchos casos en el municipio de Los Taques. Y recordemos, recordemos, es historia reciente, que el municipio de Los Taques fue la primera entidad del Estado Falcón, escuchen bien, la primera entidad del Estado Falcón, donde se reportaron los primeros casos de COVID-19 en dos niños de ese municipio. Muy buenos días, Omar, un gusto, un placer contar con tu presencia. Buenos días, Martínez, el placer es mío estar nuevamente aquí en el programa, y de verdad que estás tocando un tema muy importante. Sí, Omar, si prefieres dejarte el tapabocas, lo puedes hacer, tienes toda la libertad. O si lo conservas, nosotros sí conservamos, en ese plano general, ustedes pueden observar que tenemos la debida distancia, el debido distanciamiento físico. No, te decía Martí que la situación de Los Taques es una situación muy crítica en el tema de salud, en el tema del coronavirus. Nosotros que padecimos del coronavirus, que estuvimos a punto de morir por esa causa, nos preocupa más, nos preocupa más la situación. Yo recuerdo que cuando yo estaba en Dos Aguas, me acordé de dos amigos, y preferí entre los dos amigos quedarme contigo, que fue en Rolando Juvenal Mora, que había muerto, y Martí que se había salvado, los hermanos, los hermanos de la vida. Y me puse a pensar, porque es una situación... A quien no lo sabe, que están viendo el programa, tanto a Omar Martínez como a este servidor, gracias a Dios somos sobrevivientes, superamos el COVID-19. Sí, y nos dio muy fuerte. Lo dio el fuerte, no el leve. Sí, yo recuerdo que el 3 de noviembre se decía que ese era mi último día. Incluso en Los Taques se corrió el rumor que yo había muerto. Sí, también. Sí, y a mí me preocupa esa situación, porque nosotros que salimos de este virus, y que lo vivimos muy fuerte, tanto tú como yo, podemos ser un punto de referencia para que la gente tome conciencia, porque lamentablemente la gente anda sin tapabocas, la gente no carga la máscara, la gente no carga el alcohol para echarse en las manos. El gel también. El gel. Entonces... La gente no se lava las manos, pero en la mayoría de los casos porque no tiene agua. Sí. Tiene agua en sus casas para nada. Pero también, pero también hay descuido de parte de la gente. Yo estos días le decía a una amiga, le decía, mira, está tu tapabocas, y me dijo, lo cargo en el seno. Y le dije, ¿está para seno o es tapabocas? O sea, tenemos que tener conciencia, tenemos que tener conciencia de que esto no es un juego, esto es verdad, y es una situación muy crítica. Se necesita mucho dinero para comprar medicina, se necesita mucha atención médica, se necesita tener gente al lado de uno que lo pueda ayudar. Mira, yo te voy a decir, a mí me llegó el momento que mi esposa era la enfermera, era la cocinera, era quien salía a comprar las medicinas y hacía todo. Ella dijo, bueno, si te dio a ti, yo tengo que jugármela contigo. Entonces, porque la gente no quería, a mí tenían que ponerme una vía. Y tuve dos días esperando para ver quién me la ponía, porque la gente me tenía miedo. No, tenían miedo y además había que tomar las diferentes medidas de un traje bioprotector, que también era costoso, no lo tenía todo el mundo, porque ese traje es desechable. Había que comprarlo todos los días y desecharlo. Martín, me vengo para el centro de salud, me vengo para el centro de salud a ponerme las vías, porque es el hospital Sentinela, y entonces resulta que cuando llego al centro de salud, no hay quien me la ponga. Ese fue el día que se escaparon de allí unos pacientes del centro de salud. Yo recuerdo, yo recuerdo. Entonces, yo le hago un llamado a la gente que tengamos conciencia, que entendamos que esto es una realidad, que es una verdad, que no es un embuste. A todos no nos da igual. Hay algunos, son varios síntomas que hay dentro de los seres humanos. El leve, fuerte, el agresivo. A nosotros nos dio el agresivo, a nosotros nos dio el agresivo, y ojalá que a más nadie le dé el agresivo, ni que le dé el lento, pero vamos a tratar de ayudarnos. Mira, a mí me preocupa la gente montada en los abuchetas, la gente no carga tapabocas, la gente en el centro de Punto Fijo, y lo peor, mi alcalde está organizando los carnavales cuando el... ¡Guayo! ¿Hay carnavales en los taques este año? Lo están organizando los carnavales cuando el principal carnaval del mundo, que es el de Río Janeiro, lo suspendió el alcalde. El alcalde de Río Janeiro, cierto, lo suspendió. Esto es una contradicción increíble. Entonces, ¿qué ocurre? Yo le hago un llamado a la gente de mi municipio, yo sé que no llega a todo el municipio el programa, pero la gente de Judivana, mira, Judivana está combinado entre el virus y el dengue. ¿Se han registrado también casos de dengue? Bastantes casos de dengue, y en los taques también hay bastantes casos. Mira, cuando ustedes vean la cifra que da el gobierno de que hay 600 en el día de hoy, no crean, no crean. Hay 1.200. No hay más, hay 25.000, hay tantos. ¿Saben por qué? Porque la mayoría no nos registramos, porque le tenemos miedo a ir a morir en un centro hospitalario público. Esa es la realidad. Y eso se está viviendo en los taques, se está viviendo en Judivana, se está viviendo en Nueva Jayana, se está viviendo en Jayana, en todos los sectores de mi municipio. Entonces, yo quiero hacerle un llamado nuevamente, para terminar con el tema, Martín, a la gente que tenga conciencia, que sepa que es una obligación salvaguardar su vida, cuidarse, ponerse el tapabocas, cargarle el gel, cargar la mascarilla, distanciamiento social, todo eso es necesario. Es necesario... Ahora, Omar, ¿cómo está funcionando la red de salud del municipio de los taques? No hay. Si hay CDI, si hay hospitales, ambulatorios. Tú vas allá... Ahí son poblaciones como muy dispersas, ¿no? Sí, pero es que tú vas allá... Distantes, la de los taques, está Muay, el Tacal, el Hoyito, Nueva Jayana, nos venimos para este lado, creo que está la población del Oasis, ¿no?, que pertenece a los taques también, que es un núcleo poblacional inmenso, ¿no? Un descuido total. Yo recuerdo cuando yo estaba en el Consejo Local de Planificación Pública, antes de la continuidad de este gobierno, no, pues este gobierno es continuidad del otro, tienen la misma responsabilidad. Habían nueve ambulancias, ahorita no hay una ambulancia. No hay ninguna ambulancia. No, no hay, vale, no hay. La de Villamarina, que estuvo dos años metida en un taller para que la reparara. Eso no puede ser, eso es falta de responsabilidad de un alcalde. Cuando existe que el alcalde tenía tres años, que nadie lo veía en los taques, sorpresivamente, de hace dos semanas para acá, anda con un juguete, para arriba y para abajo, porque quiere la reelección. Ah, porque está sumando su candidatura a la reelección. A la reelección. Entonces, tuviste tres años con un pueblo abandonado, un pueblo que no le paraste, un pueblo que descuidaste, un pueblo que ha llegado hasta 96 días sin agua, un pueblo que tiene ocho meses en varios sectores. Hace varios días leía que estaba llegando agua a los taques. Llegó la semana pasada. La semana pasada yo leí que llegó agua a los taques. llegó tres días, pero teníamos 64 días que no llegaba, hermano. Esa es la realidad. 64 días. y tenemos ocho meses que no llega el gas. Ocho meses que no llega la jornada del gas. Entonces, yo me pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué las comunidades, el gobierno, sociedad, sí? Porque no presionan para la conclusión de esa planta de tratamiento que está allí, que era la esperanza, era la alternativa. Esa planta de tratamiento iba a producir 150 litros por segundo. Eso era suficiente para alimentar a casi todas las poblaciones, a los pueblos que tiene el municipio de los taques, desde Santa Cruz, de los taques, el Tacal, Jayana, el Olito, todos los sectores, Villa Marina, el Pico, todo, todo. Era más, sí. Entonces, veo que como que también la comunidad no ha exigido que le concluyan, que compren los equipos nuevos de los que se robaron o también no han hecho un pronunciamiento claro qué pasó, quiénes fueron los fascinerosos que se llevaron eso, porque a veces que lo sacaron el mismo diro, vendieron en las Islas del Caribe, ¿qué ha pasado con eso? ¿Por qué ustedes no presionan? Porque esa vendría a ser una de las soluciones más importantes a la sed centenaria que tiene el municipio de los taques. Martín, te quiero decir algo, yo camino todos los días a las seis y media por donde está esa planta, yo camino de mi casa, yo visualizo, de la cocina de mi casa, visualizo la planta todos los días, porque quedan todo el frente de mi ventana. Y yo camino todos los días a Villa Marina a las seis, seis y media de la mañana y yo visualizo lo que viene pasando. Es una situación muy grave lo que viene pasando, Martín, porque está en pleno descuido. Si tú vas a la orilla de la playa y tú ves como están tirados todas esas tuberías que eran para la planta de tratamiento, eso da dolor. Yo te voy a pasar las gráficas para que tú lo tengas en los próximos programas. de qué tipo de tamaño porque hay salinidad, se destruye? Estamos hablando de tubos plásticos que de 32 pulgadas, de 48 pulgadas, o sea, eso es lo que venía de la mar a la planta, de llevarle el agua. Y todo eso está descuidado como están descuidados también los bohíos. ¿Te acuerdas de aquellos bohíos bellísimos que estaban en la orilla de la playa? Sí. Bueno, ninguno funciona, Martín. Esos no fueron construidos en la gestión de... De iglesia. De iglesia, de iglesia. De iglesia y Alexia. No, no. De iglesia. En la PP, iglesia. Sí, de iglesia y de el gobernador Montilla. Sí. Fueron construidos, pero era, o sea, era un paliativo para mucha gente. No había sombra, no había nada. Nada, nada. Entonces, ¿qué ocurre? Ya están abandonados, Martín. Sí, esa era la gestión de Pepe. Vamos a la pausa. Por ahí, mucha gente comenta y en tono irónico y burlesco dice, preferimos a Pepe. Que vuelva Pepe Iglesias que era mejor que José David Falcón. La pausa y ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya, les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Minimarket Mirasol de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos en Minimarket Mirasol. Con amplio y seguro estacionamiento como solo las virtudes puede ofrecerte. Minimarket Mirasol frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram arroba Mirasol Minimarket. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414 641 4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414 641 4634 Hospitalidad Confort Distinción Atención personalizada A la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique Más que un negocio una experiencia en la avenida intercomunal Alí Primera. Por más de 51 años el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong Calle Comercio de Punto Fijo Síguenos en Instagram arroba supermercado piso HK Fin del espacio publicitario Seguimos con Aplomo Limpio Estamos de regreso en Aplomo Limpio Recuerden que este programa es informativo y de opinión se tramite por Falconia Canal 6 de Intercable de lunes y viernes desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Omar Martínez dirigente político y dirigente social del municipio de Los Taques es nuestro invitado. Vamos a hablar entonces con Omar Omar, el problema de los servicios es grave vemos como el problema del transporte acá en Canerubana el problema del agua el problema entonces de aguas negras allá quizás no hay ese problema tanto de aguas negras porque no hay agua allá no hay aguas ni negras ni blancas en el municipio pero como está el ente que es el encargado de suministrar los servicios que es la alcaldía por ejemplo el caso a mí siempre me ha dado la atención a dónde va a parar la basura que se produce en el municipio de Los Taques siempre se ha hablado se habló de un proyecto de un relleno sanitario para las alcaldías después la gente de Los Taques la gente del municipio de Los Taques dijeron que no y entonces siempre han existido algunas organizaciones creadas para ese fin yo no sé si eso existe todavía algo que se llamaba Celsoltac no ahora le cambiaron el nombre también es que a veces a veces es verdad que este gobierno cree que con cambiarle el nombre y ponerle un nombre largo rimbombante creen que se van a solucionar las cosas vamos a empezar vamos a empezar lo siguiente este gobierno desde Pepe Iglesias hasta José David Falcón es la continuidad del chavismo en Los Taques vamos a estar clarito en esto o sea ahí lo que hubo fue quítate tú para ponerme yo entonces es la misma responsabilidad cuando llega Falcón como alcalde en los primeros días que él fue él fue los primeros días fue a la alcaldía este no fue más después no tuvo tres años ausente y ya tiene como 12, 13 días que está yendo todos los días por cierto a él le dio COVID también ¿no? sí pero es leve ¿no? pero como que no le dio fuerte porque si le hubiese dado fuerte no estuvieron organizando carnavales no estuvieron organizando carnavales pues eso es una falta de responsabilidad si lo del carnaval en esta pandemia claro este bueno te decía que es una continuidad todas las responsabilidades del chavismo y José David Falcón es corresponsable de lo que hizo Pepe Iglesias e incluso él fue su secretario privado de Pepe Iglesias entonces viene y agarró y después fue presidente del consejo ¿no? presidente del consejo en la gestión de Pepe entonces ¿qué ocurre? cuando llega él como alcalde del municipio viene y agarra y le cambia el nombre a César porque estaba muy cuestionada y le puso estaba muy rayada si por hechos de corrupción que eso no prescribe en algún momento eso va a salir a la luz pública nosotros tenemos la fe que si este año yo le digo mire ojalá que yo no sea alcalde del municipio yo soy alcalde de Banpreso el mismo día o el día anterior entonces viene y y le cambió el nombre y le puso Corpo Los Taques Corporación de Los Taques ¿qué hace? paga una nómina paga una nómina porque tú ves la gestión es green no ha hecho nada ahorita en vez de estar buscando cómo solucionar el problema de la pandemia en el municipio el problema del agua o el problema del gas lo que está es quitando unas piedras que puso el año pasado en el complejo cultural para colocarle otras piedras ¿y quiénes lo están haciendo? su entorno familiar porque no tienen cabida Omar porque en las redes sociales he visto que a veces con mucha insistencia hablan utilizan un término ya la falconera la falconera ¿por qué utilizan el término la falconera en el municipio de Los Taques? refiriéndose a qué bueno tú sabes que la alcaldía es una institución pública donde todos tenemos cabida debiéramos de tener cabida todos y todos debiéramos de hacer vida dentro de la alcaldía porque es la institución más cercana al colectivo ¿entendrán? entonces hay un entorno familiar no todos los falcones hay un entorno familiar que se ha adueñado de la alcaldía creyendo que ese es un bien que le dieron a José David Falcón para que lo distribuyera dentro de la familia pero de un círculo muy pequeño y ellos se han cogido la alcaldía y la gente dice bueno la llamamos alcaldía o la llamamos la falconera total que se ha quedado como la falconera pues yo conozco muchas de las familias de Falcón ¿te estoy hablando de él? de gente trabajadora honesta compañeritas adecas además sí te lo digo y buena gente además trabajadora y honesta por eso te hablo que es un pequeño círculo entonces estas a que yo me refiero esas están marinadas es un pequeño círculo no son todos los falcones eso ha traído como consecuencia que hay un malestar dentro de la familia de Falcón porque dicen bueno y porque esto tiene prioridad y nosotros no es un círculo muy pequeño el parque automotor lo acabaron no se sabe no se sabe donde está incluso donde está la camioneta del alcalde que tenía que utilizar el alcalde pero hace más de un año no tuvo un accidente sí pero esa es otra camioneta de propiedad privada esa es otra camioneta que presuntamente el parque automotor de la alcaldía de los taques hoy en día que funciona es un camión de estaca y lo que llamaban el teatro móvil que lo quitaron como teatro móvil y lo convirtieron en un camión para cargar agua ¿no? yo creo que yo creo haberle yo tengo memoria yo tengo memoria de elefante yo creo haberle visto unas gráficas que tú publicaste en las redes sociales donde estaba ese camión cargando agua también y no precisamente para el pueblo sino creo que era para unos funcionarios de la misma alcaldía así es entonces es una falta de responsabilidad yo en esto quiero acusar directamente al alcalde del municipio él es responsable de todo lo que pasa en la administración pública municipal y él sabe lo que debe estar pasando ¿cómo hace por ejemplo servicios públicos que tiene que tener su flota de vehículos importantes para atender emergencias para atender lo cotidiano el agua limpieza etcétera hay dos camiones cisterna dentro del municipio que fueron donados al municipio y está cada uno para un concejal y el otro lo tiene otro concejal a su mano y se dice se dice a mí no me han vendido sino el que dicen que presuntamente cobran cobran 5 dólares por cada mil litros de agua ahora si esos recursos hubiesen entrado a las arcas del municipio a la administración pública tú dirías bueno con eso pueden comprar caucho pero no es que está entrando a particulares que lo cargan vale y eso lo sabe José David Falcón y son familiares de José David Falcón quienes están dentro de esa jugada entonces es una situación muy crítica y yo creo que amerita de verdad si este año es electoral mira que la gente de los taques castigue el problema eléctrico aquí hemos sido víctimas los apagones son a diario pero la avenida principal de los taques la avenida don Pablo Zahel no tiene un bombillo se llama don Pablo Zahel sáquenme de duda se llama don Pablo Zahel o Valentín Acosta bueno al principio sáquenme de duda Valentín Acosta o Pablo Zahel Alexis Acosta Sanquis Alexis Acosta Sanquis que fue el que hizo la avenida e hizo la redoma en su gestión le puso don Pablo Zahel quizás también todos conocemos a Alexis Acosta la humildad la sencillez y no quería él imponer por ejemplo porque don Valentín Acosta era su padre su padre fíjate también valoremos la humildad y la sencillez de Alexis Acosta y te voy a decir algo es que don Pablo vivía en los taques donde funciona hoy día la alcaldía de los taques pero yo estoy completamente seguro de que si se le hubiese consultado el pueblo tequense hubiese puesto el de Valentín una persona muy querida era Valentín Acosta gracias a Valentín Acosta hoy en los taques le llega el agua por tubería cuando llega porque fue un convenio siendo el presidente de la junta comunal que hizo un convenio para poder suministrar con Fito Fito Primera otra que hacía Fito Primera eso no se caía nunca porque ese si le echaba cemento bueno ahí está el estadio Fito Primera ahí está el estadio Fito Primera por cierto era el padre de Henry de Henry Primera y de Lentito recordamos a Goyón recordamos a Goyón recordamos a Mable Aldama que se fueron temprano chico podían haber dado tanto al municipio de los taques y la muerte por cierto por COVID del ingeniero Alexi un hombre un hombre extraordinario un caballero lo conocía un hombre sencillo trabajador humilde respetuoso la forma de dirigirse a uno todo pegó mucho pegó mucho en el pueblo la muerte de Alexi Alexi era un tipo que pensaba mucho en el crecimiento de los taques e incluso el único centro comercial que se ha fabricado en los taques lo construyó Alexi y por supuesto socio con su primo Chito Falcón con ese inmenso complejo que uno de los primeros que dieron el ejemplo de la confianza de los inversionistas locales aquí uno de los inversionistas locales no querían invertir y los nacionales tampoco hasta tanto no se le viera el que se lo atotaba hicieron tanto Chito Falcón como Alexi que invirtieron y eso le dio una confianza tremenda a los inversionistas locales nacionales y hasta internacionales lo que pasa es que por el problema de los servicios muchos inversionistas internacionales vienen hay agua hay luz no hay es lamentable la situación que está viviendo Villacaribe que fue un emporio está cerrada todavía Villacaribe está funcionando a media un 20% pero es lamentable el año pasado generó mucho trabajo en los taques el cierre era por el problema del agua y por el problema además de los impuestos bueno te voy a poner un ejemplo hoy me reuní yo antes de venir para acá con un bodeguero y me dijo miren el mes de diciembre yo pagué en los taques de impuestos 70 millones de bolívares hablando de bolívares y ahorita en enero acabo de pagar 210 mil millones de bolívares o sea para que tú veas el incremento entonces están acabando la alcaldía está acabando incluso hasta con los que con los que están invirtiendo sin tener como es el bodeguero entonces esto es esto es insólito vale es una falta de responsabilidad al caso parecido a lo que está pasando en Cagruana pero si tú lo invirtieras en los servicios públicos está bien pero que lo estás invirtiendo la gente me pregunta en que invierte si Omar vamos a la pausa al regreso seguimos contigo aquí en aplomo limpio ya volvemos inicio del espacio publicitario panadería y pastelería mirasol en la ciudad comercial las virtudes ofrece el pan caliente a toda hora la charcutería la más fina pastelería exquisitos desayunos y al mediodía degusta los almuerzos más deliciosos de la ciudad panadería y pastelería mirasol un espacio diferente para disfrutar a toda hora en la tercera etapa de la ciudad comercial las virtudes frente a EPA y sin problemas de estacionamiento Petronio es tradición en el vestir paraguanero desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones y como siempre el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes lo que ocurre es que no tienes internet llegó la solución para tu empresa internet inalámbrico confiable rápido y seguro no sufras más confía en Besser Solutions la empresa proveedora de internet más grande de Falcón contáctanos al 0414 641 4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI 0414 641 4634 por más de 51 años el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía en todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del chino live charcutería carnicería panadería restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería el Hong Kong calle comercio de punto fijo síguenos en instagram arroba supermercado piso hk fin del espacio publicitario seguimos con aplomo limpio de regreso en aplomo limpio recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por falconía canal 6 de intercambio desde las 8 hasta las 9 de la mañana un programa informativo y de opinión seguimos conversando Omar Martínez nuestro invitado antes de Omar Martínez vamos a saludar y darle gracias a Dios por la pronta recuperación de un amigo más que un amigo un hermano de quienes habla Alejandro Betancourt Alejandro Betancourt gracias a Dios ha superado el COVID allí se restablece pero bueno cosas también de la vida sufrió un pequeño accidente doméstico en su casa tiene una quemada pero también la va a superar ¿por qué? porque hay mucha fuerza de voluntad en Alejandro Betancourt y muchas oraciones de toda esa legión de amigos que tiene Alejandro Alejandro pronta recuperación Omar seguimos contigo Omar el tema político si hay elecciones el próximo año usted me dice que ya estás apareciendo en la escena política en la escena pública quise decir tras su desaparición como usted mismo lo manifestaba del alcalde del municipio de Los Taques José David Falcón ya se empiezan a hablar de algunos candidatos por allí por allí se comenta hay un rumor de que bueno dicen que hay candidatos que el candidato de Víctor Clar supuestamente presuntamente y que para ese municipio que sería la figura del actual presidente de Gafalca Ali Cardenal primera otros dicen que no le gustaría Ali Cardenal pero ojo es una presunción nada oficial porque él aspiraría a ser el mejor candidato a candidatura urbana lo cierto es que ya se abren algunas interrogantes por allí por allí a partir de ayer también empezó a aparecer en la escena pública y comunicacional que es Risma Várez tras la derrota del pasado 6 de diciembre así que en el año que viene hay elecciones en el municipio de Los Taques Omar mucha gente me ha dicho Omar reúne los méritos políticos ¿verdad? los méritos morales éticos ¿verdad? para ser para postularse al alcalde del municipio de Los Taques estaría entre tus planes de tu futuro Omar que la organización política en la cual tú estás como lo es Acción Democrática te postule a la alcaldía Acción Democrática ha puesto en el tapete por medio del compañero Henry Ramos las posibilidades de que hay un entendimiento que se reúna las condiciones para llamar a las elecciones pero con cabeza fría sí creo yo pero este nosotros nos hemos reunido con parte de algunos miembros del comité ejecutivo seccional del partido y le hemos dicho que nosotros queremos que se abra un debate que se abra un debate interno sincero con la militancia con la dirigencia del partido para buscar fórmulas porque es que Acción Democrática tiene más de 20 años que no va a elecciones internas y nosotros somos dirigentes adeo vale entonces aquí tiene que si nosotros le estamos exigiendo elecciones al gobierno porque nosotros no exigimos elecciones internas pero tampoco es el caso muy particular de ustedes en el PSUV también algunos dirigentes la procesión va por dentro en el PSUV están eligiendo también exigiendo elecciones internas en el PSUV pero esto se presta esto se presta primero para la eternidad de los candidatos en algunos casos lo otro es la complicidad en negociar algunos municipios nosotros por medio del ingeniero Guadarrama Pío Guadarrama que es el vocero nuestro en esa materia hemos acordado de que nosotros no vamos a negociar lo que le corresponde al municipio de los taques si algún dirigente regional del partido quiere ser candidato a alcalde o candidato a diputado por la cuota que le corresponde a los taques ahí vamos a tener problemas vamos a tener problemas porque nosotros vamos a hacer valer nuestros derechos no van a aceptar imposiciones no vamos a aceptar imposiciones ni que vayan a llegar a acuerdos porque el acuerdo no puede ser en base a una figura y nosotros somos los que sufrimos el problema día a día te pongo un ejemplo Martín la península de Paraguay te vota el 46% del electorado del estado y nosotros en este 46% no tenemos un concejal no tenemos un alcalde no tenemos una junta parroquial no tenemos un líder de calle no es posible si la oposición aquí en los tres municipios de la península es un bastión muy importante y está demostrado con el llamado a no votar que se hizo en el mes de diciembre entonces porque si se hubiese votado la abstención es mayoría y la mayoría de los abstencionistas son opositores claro entonces eso tenemos nosotros que solucionarlo y lo otro que tenemos que solucionarlo es que no somos dueños de la razón no somos quienes decidimos por todo el que es opositor tenemos que converger todos llamar a la unidad todos los factores de oposición tanto en el municipio como en la península como en el estado pero fíjate Omar este año elecciones de gobernadores indudablemente eso anótenlo escríbanlo hay elecciones este año de gobernadores en las redes sociales estamos viendo entonces como que algunos dirigentes de acción democrática ya lanzaron a Eliezer Sirí y es que no solo eso hace dos días allí donde tú estás sentado vino el dirigente juvenil de acción democrática de acá del municipio que es secretario político Miguel I y bueno dijo que sí que ya la candidatura a la gobernación del estado falcón de Eliezer Sirí por acción democrática está en la calle ahora yo me pregunto Eliezer Sirí como secretario general del partido ha llamado a la militancia a la dirigencia del partido a que también tengan sus aspiraciones a la gobernación del estado no lo ha hecho yo no estoy en contra de Eliezer pero sí me gustan las reglas claras vamos a jugar vamos a jugar completo pero el hecho de tú ser el secretario general del partido no te indica que en los estatutos no aparece que el secretario general del partido es el virtual candidato a gobernador o candidato a diputado Omar el grupo de contacto que es un grupo que surgió a su herencia de la Unión Europea donde hay algunos países de Europa de Latinoamérica por cierto se le anexó Chile ayer al grupo de contacto hace dos días hizo un llamado desesperado chico casi de ruego de rodillas le está diciendo el grupo de contacto a la oposición venezolana que se unan por favor chico que se unan entonces ese es el tema si pero es que es en rinado entonces de que unidad vamos a hablar ya en el estado Falcón ya con esta iniciativa con este lanzamiento el SSRI ya la unidad está rota claro es que te voy a poner un ejemplo el complemento de la proposición que hace Henry Ramos Henry Ramos habla primero de que tiene que haber las condiciones dadas y lo ratificó Carlos Próperi también y también dijo Henry Ramos que todo militante tenía derecho a sus aspiraciones o sea tú tienes derecho a aspirar porque tú eres adeco y yo tengo derecho a tener mis aspiraciones porque yo soy adeco y eso lo planteó el mismo Henry Ramos en Valencia la semana pasada entonces vamos a jugar vamos a jugar claro vamos a jugar 9 a 9 el juego de baseball los árbitros el anotador con la regla no es que cuando vamos en el tercer inning dice el inning no termina cuando hagan tres aos sino con cuatro aos yo no voy a ser más dirigente porque soy el más adulante no olvídate de eso pero hay conversaciones de que de unidad entre la oposición allá en los taques yo en mi caso particular vengo hablando con todos los sectores con la gente de primera justicia yo vengo hablando con los dos toletes de Copey yo vengo hablando con todos los sectores incluso con grupos independientes que hay porque nosotros tenemos que unificar criterios hermanos aquí no podemos ir uno por un lado y otro por otro lado pero yo escuchaba a un dirigente allá que se llama que lo admiro y lo respeto mucho el abogado muy hombre muy honesto Aníbal Quevedo él habla del proyecto de los taques proyecto de los taques que es eso proyecto de los taques es un instrumento que están utilizando es un grupo de dirigentes del chavismo verdad que están del lado de la oposición ahorita que representa Juan Guaidó y se están organizando en el proyecto de los taques el proyecto de los taques viene siendo como el proyecto Venezuela en Carabobo proyecto el de los 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 que ocurre todos esos factores hay que llamarlos yo estoy ganado a que llamemos a todo el mundo a concursar no seamos excluyentes porque si somos excluyentes nos vuelve a ganar el gobierno y desaparece la oposición definitivamente bueno muchas gracias Omar excelente programa nos despedimos hasta mañana cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes Modero Martí Hurtado y Pimentel certificado de locución 12.535 Colegio Nacional de Periodistas por si acaso 5459 productor nacional independiente 14.747 que pasen un excelente día nos vemos mañana joven falconeano si tienes entre 18 a 30 años de edad tienes la oportunidad que pasen